Muy buenas a todos, si bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy venimos con otro vídeo de Ahsoka Tano, prácticamente el canal va a estar monopolizado por Ahsoka Tano durante las próximas semanas. Ya sabéis que se estrena esta madrugada a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada en España, no a las 9, lo han adelantado. Y antes de empezar a explicarte lo que te voy a explicar, te recuerdo que puedes comprarte mi primera novela Al filo del ocaso, un western lleno de violencia, de acción y alguna referencia a Ahsoka Tano también a que hay aquí dentro, ¿eh? Así de claro. Está disponible en Amazon y en librerías especializadas, FNAC, Casa del Libro, etc. Para la gente de la TAM que sepáis que estoy trabajando y peleando para que el libro esté disponible en vuestros países. De momento no hay disponibilidad, pero tiempo al tiempo seguiremos luchando. Promo hecha, dale like, porque si no, no ves el vídeo en HD y comenzamos con cómo ver The Clone Wars y Star Wars Rebels en sólo 10 episodios antes de ver Ahsoka. Bueno, esta mañana he hecho un hilo que se titula ¿Qué debes ver antes de Ahsoka? Y básicamente lo que he hecho ha sido recopilar los 10 episodios en sólo 10 episodios, es decir, que en una tarde te los puedes zumbar todos si te da la gana, antes de ver la serie de Ahsoka Tano. El estreno de Ahsoka llega esta madrugada, mañana, pero yo te propongo que veas en una sola tarde los siguientes episodios de las series de animación de Star Wars que te permitirán disfrutar del estreno a lo grande. Te lo voy a poner muy fácil, ¿eh? El primer episodio, os adelanto que lo tenéis todo en la descripción del vídeo, así que podéis parar el vídeo, coged la lista y luego ir a verlo directamente. Os explico por qué he elegido estos capítulos. El primer episodio es Life and Death, el primer episodio de la serie Tales of the Jedi, básicamente es el nacimiento de Ahsoka Tano, ¿no? Y el descubrimiento de la cultura togruta, que es su pueblo natal, ¿no? En el planeta Sili. Este es el primer episodio que deberíais ver, el nacimiento de Ahsoka y un poco la cultura togruta. El segundo episodio de los 10 es Storm over Ryloth, la tormenta sobre Ryloth, de Clone Wars, temporada 1, episodio 19. Este capítulo, ¿por qué está en la lista? Bueno, porque es la primera vez que Ahsoka Tano, pues, se enfrenta a lo que es la derrota. Es la primera vez que fracasa la padawan de Anakin Skywalker y, bueno, tiene que aceptar asimilar ese fracaso, afrontar la adversidad, comprender la lección y seguir hacia adelante. Es un capítulo importante porque deja entrever muy bien la relación entre Ahsoka Tano y Anakin Skywalker y también un poco cómo Ahsoka va a ir aprendiendo lo que es la vida a golpes. Al final, haberse criado o haber crecido en un entorno hostil como una guerra galáctica, que es las guerras clon, pues, evidentemente, hace mella en su personalidad. Capítulo 3, Light Saber Loss, la pérdida del sable de luz, temporada 2 de The Clone Wars, episodio 11. Tras pedir ayuda al maestro Tera Sinube, en este episodio, ambos, tanto Tera como Ahsoka, se embarcan en una misión para recuperar el sable láser de Ahsoka. Sin embargo, Sinube no se parece en nada a Lato Gruta, de verdad parece que se ha fumado cinco porros, y la saca de quicio. Al final, Ahsoka es muy parecida a Anakin Skywalker y le pone de los nervios que el maestro Tera Sinube se toma un poco las cosas a su rollo, que parece un puto end. La verdad es que es un episodio muy interesante para descubrir la personalidad de Ahsoka y para saber más acerca de cómo aprende del entorno. Capítulo 4, Heroes on Both Sides, temporada 3 de The Clone Wars, episodio 10. ¿Por qué este episodio es importante para la vida de Ahsoka? Hasta este momento Ahsoka solo había conocido la guerra durante las guerras clon, solo había conocido el entorno de los soldados, del ejército, de la milicia, pero sin embargo, cuando viaja con Pazme a la capital de la Confederación de Sistemas Independientes, es decir, al entorno o al centro neurálgico del enemigo, descubre cuál es el verdadero funcionamiento de la política y entonces abre los ojos ante la vida. Este episodio que parece baladí, el episodio 3, el perdón, el episodio 10 de la temporada 3 de The Clone Wars, parece baladí, pero es muy importante para la vida de Ahsoka y para descubrir cuál es la realidad del mundo que le rodea. Un episodio de verdad muy interesante para descubrir, para aprender y para conocer al personaje de Ahsoka. Episodio 5, Altar of Mortis, The Clone Wars, temporada 3, episodio 16. Yo creo que todo el mundo conoce el arco de Mortis y si no lo conoce porque no ha visto nunca The Clone Wars, está obligadísimo a hacerlo, siempre está en el top de lo obligado a ver antes durante The Clone Wars o incluso cuando se habla de Ahsoka, yo os recomiendo que lo descubráis por vuestra cuenta sin saber mucho y si no lo habéis visto nunca, no leáis nada ni os hagáis spoiler porque mola un montón descubrirlo por primera vez. Es una experiencia muy interesante. Capítulo 6, Padawan Lost, The Clone Wars, temporada 3, episodio 21. ¿Por qué está en la lista? Bueno, porque este episodio permite a Ahsoka Tano estar libre de las ataduras de Anakin Skywalker y demuestra la valía de Ahsoka lejos de su maestro Jedi. Cuando un grupo de transdosanos tiene una emboscada al equipo de Ahsoka Tano en Felucia, Ahsoka se ve obligada no solo a valerse por sí misma sin la presencia de Anakin Skywalker, sino también a proteger a un grupo de jóvenes Jedi. Este episodio marca un antes y un después en Ahsoka y en cómo ella se siente más liberada para actuar sin la presencia de su maestro Jedi. Capítulo 20 de la temporada 5 de The Clone Wars, The Grown Jedi. La imagen habla por sí sola, estamos hablando del desgarrador capítulo en el que Ahsoka Tano tiene que abandonar la orden Jedi después de haber sido acusada injustamente por el Consejo Jedi de un acto terrorista que cometió realmente Barry Sofí. A pesar de que Anakin Skywalker siempre cree en su inocencia y trabaja para demostrar que la togruta es ciertamente inocente, a pesar de que se demuestra la inocencia de Ahsoka Tano en estos acontecimientos, el Consejo Jedi la expulsó de la orden, trata de readmitirla pidiéndole disculpas, pero para Soka ya no es suficiente porque ha perdido la fe no solo en el Consejo, sino en la antigua orden Jedi de la Antigua República y por eso decide seguir su camino sin la presencia de los Jedi ni de Anakin Skywalker. Capítulo desgarrador, ¿eh? Y vamos ya al asedio de Mandalore, aquí realmente son tres episodios, lo que pasa es que se ve como una película a secas y son los episodios del 9 al 12, a partir del 9 y hasta el final de la última temporada de The Clone Wars, el asedio de Mandalore. Este sí que es de obligadísimo visionado antes de ponerse al día con Ahsoka y desde luego estamos delante de una obra maestra tanto a nivel de animación como a nivel de dramatismo, narrativa y emoción. Si no lo habéis visto, el asedio de Mandalore es un pepinazo. Vamos con el penúltimo capítulo que hay que ver antes de ver a Soka en 10 episodios, os fumáis lo que tenéis que ver de Soka en The Clone Wars, Rebels y demás, y es Twilight of the Apprentice, la temporada 2 de Star Wars Rebels, los episodios 21 y 22. Para mí estos dos episodios son lo más grande de toda la historia de Star Wars y cualquier amante de la saga galáctica debería darle una oportunidad, por mucho que no le guste la animación. Estamos delante de uno de los momentos más estremecedores, espectaculares, emotivos, épicos y dramáticos que ha tenido nunca esta saga y que nos dejó momentos extraordinarios para la historia y que seguramente tengan mucha importancia en la historia de Ahsoka Tano o al menos en sus recuerdos. Y en el puesto número 10, en el último episodio que hay que ver antes de Ahsoka, sería el episodio 5 de la temporada 2 de The Mandalorian, que es la Jedi, es la presentación de Rosario Dawson como Ahsoka Tano en The Mandalorian, en Live Action, y es importante porque conecta con el interés de la togruta en el gran almirante Thrawn, en la ubicación del Imperial y también en la colección de Thrawn con la hermana de la noche conocida como Morgan Elsbeth. Teniendo en cuenta que todos estos personajes van a salir en Ahsoka, evidentemente ponerte al día con esto a mí, desde luego, me parece muy importante. Añadiría también los últimos cuatro episodios de Star Wars Rebels antes de ver el capítulo del Mandaloriano que acabamos de mencionar. Serían los episodios del 13 al 16 de la temporada 4 de Star Wars Rebels. Sin embargo, considero que estos episodios son un poquito más out of context porque si tú no has visto la serie, si tú no has visto todo Star Wars Rebels, pues probablemente te va a costar un poquito más entrar en la historia. Entonces, de momento los dejo fuera, pero es cierto que todo lo que tiene que ver con la liberación del Ozal o la batalla del Ozal va a ser importante porque la mayoría de estos personajes que veis aquí dibujados, incluso la referencia a Skull y Hattie, la mayoría de estos personajes aparecen en la serie de televisión. Hecho Sabina aparece en el tráiler, Ezra Bridger aparece en el tráiler, Hera Sindul aparece en el tráiler, Chopper aparece en el tráiler y Seth Borelios apareció en la tercera temporada de The Mandalorian, cuando está en la cantina, que está hablando con el viejito este de la Nueva República. Esto es, y lo tenéis disponible en mi Twitter, que también os dejaré un enlace en la descripción con todos los episodios. Estos son los 10 episodios que tú deberías verte esta tarde si quieres ponerte rápido al día con la historia de Ahsoka, súper resumido, con lo mejorcito de lo mejor y con la garantía de que te lo vas a poder fumar tranquilamente y disfrutarlo como un niño. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho este vídeo, dale like, suscríbete si te mola el contenido de Star Wars que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen. Os animo a todos a que vayáis al canal de la botella de Kandor y veáis el directo que hicimos ayer por la noche donde explico todo lo que hay que saber antes de ver a Ahsoka Tano desde su origen, hasta sus poderes, hasta su fisionomía, hasta su historia, el origen de su nombre, de Ifilon y de Clone Wars Rebels, todo, está todo explicado en la botella de Kandor. Hoy a las 6 de la tarde tenéis otro vídeo de Ahsoka en el que hablo por primera vez de la crítica de los dos episodios de Ahsoka que ya he podido ver antes de tiempo gracias a mi trabajo como periodista. Y nada más, un saludo a todos, que la fuerza os acompañe, ya sabéis que enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi y que nadie os quite el placer de estar vivos. ¡Hasta otra!